Oye mi amor, no me digas que no, y vamos juntando los cuerpos por supuesto Oye mi amor, no me digas que no Oye mi amor, no me digas que no, y vamos juntando las almas Oye mi amor, no me digas que no, y vamos juntando los cuerpos Música Música Estás escuchando a Dan Hernández Música 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 Que no quieres nada más de mi, que te fuiste con ese infeliz Que importa, como dice, como Que importa Que me va a matar la depresión, que voy a vivir en el alcohol Que importa, que importa Que te fuiste sin decir adiós, que no dormirás en mi colchón Que importa, que importa Que ensuciaste mi reputación, que te vale madres este amor Que importa, que importa Que importa, que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida, de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa Así es la vida, de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa Así es la vida, de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa Así es la vida, de caprichosa, a veces negra, a veces negra, a veces color rosa Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Escuchando a Dan Hernandez. Gracias. 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 Estás escuchando a Dan Hernandez. Gracias. 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 Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Guantanamera. Dale 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 Me voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Es que la colorece nenosa y no quiero hacerle enojar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Me voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Es que la colorece nenosa y no quiero hacerle enojar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Me voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Me voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Y es que la corren venenosa, y no piensas en renojar Y voy a tocar una corta, y es que la corren ganas El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco, quiere bailar el mariachi loco Quiere bailar el mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere bailar Sabes que amarme siempre ha sido solo un juego, dices te quiero y no te creo Porque lo nuestro nunca ha sido amor del bueno, solo me haces sufrir Piensas que yo camino en tu veneno Pero olvidas que no camino, que he aprendido a volar, volar, volar Que no camino, que he aprendido a volar ¡Gracias! 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 Quería mi penitencia, cuánto tiempo he de llorar, pues sacaron la experiencia, lejos estaba de pensar, que un amor doliera tanto, tienes vidas de rosas, y mi alma está llorando. ¡Suscríbete al canal! A ver, a ver, a ver, toma mundo, eso, a ver compa, para que se eche un pin tequilazo. ¡Suscríbete al canal! Ya está cerrada con tres candados y remachada a la puerta negra. Porque tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quiera. ¡Y vámonos recio, compa! Estás escuchando a Dan Hernández. ¡Uno, dos, tres! Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos de por ahí, tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos de por ahí, tú me tienes que creer a mí, yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos de por ahí, tú me tienes que creer a mí, yo te aseguro que yo no fui. Lo que sé, What sé, what sé, what sé, what sé, lo que quiero. No me ayudo, Don't play, yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos de por ahí, tú me tienes que creer a mí, yo me tienes que creer a mí, yo te aseguro que yo no fui. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!